Ayayay дерев qui, o aburico su en miÉimofíc el piú es chucurá mío las r Påras mi y las borbaras mi po mi P vers ya y el BR Ya Por la oscura A tus hermanos he invitado, cuantas cervezas se han regastado, por la oscura A tus hermanos he invitado, cuantas cervezas se han regastado, por la oscura Gigantería a tu familia, a tu liceo, a tu mamita, por la oscura Gigantería a tu familia, a tu liceo, a tu mamita, por la oscura Cerveza, cerveza, voy a tomar más cerveza, para curar la cabeza Cerveza, cerveza, voy a tomar más cerveza, para curar la cabeza ¡A la vaina! ¡Vamos! ¡Cristopher Blanca! ¡Dale, jorito! ¡Qué solterito! ¡Qué solterito! ¡Y eso! ¡Y vamos! ¡Que me fragan chichita! ¡Para curar la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Las ilusiones del alma del alma! Son como las dores de un día, un día Las ilusiones de la madre y el alma Son como las dores de un día, un día En las mañanas hermosas y muy hermosas Y en la tarde se marchita sin su riego En las mañanas hermosas y muy hermosas Y en la tarde se marchita sin su riego Y en la tarde se marchita sin su riego Y en la tarde se marchita sin su riego Y en la tarde se marchita sin su riego Y en la tarde se marchita sin su riego Y en la tarde se marchita sin su riego Y en la tarde se marchita sin su riego Y en la tarde se marchita sin su riego Y en la tarde se marchita sin su riego Vamos Urubamba, cada vez son los urubatinos, que bonito, van a ser raros incas, esto, la gente de canta, donde estamos gente de canta, va a estar, la gente de urubamba, la gente de oyente y tambo, hasta machuquicho por supuesto El amor es una planta, ya un lilai, que crece y se marchita, ya un lilai, que crece y se marchita, ya un lilai, bajo la sombra de un malvaco, ya un lilai Que crece y se marchita, ya un lilai, bajo la sombra de un malvaco, ya un lilai ¡Eso! Y si a un cusquero le preguntas que es el amor, seguro te dirá que el amor es una planta, ya un lilai, que crece y se marchita bajo la sombra, todo de malvaco, cuidado, cuidado ¡Eso! 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 ¡Bainando están al fondo! Sección PPD, por supuesto, bailando ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las chichas! ¡Arriba las chichas para grabar! ¡Eso! ¡Abra! Vos os sirvan una copa ya unirai, para pagar estas penas ya unirai Vos os sirvan una copa ya unirai, para pagar estas penas ya unirai Apagando estas penas ya unirai, encontraremos nuevos amores ya unirai Apagando estas penas ya unirai, encontraremos nuevos amores ya unirai Y ahora si Canabra has hecho tu, que te habré hecho yo, para querernos tantos y conocernos de unirai Canabra has hecho tu, que te habré hecho yo, para querernos tantos y conocernos de unirai Como baile, vamos a pasear Eso es Vamos justo, baile, baile Corre Ay si Ay navetados Vamos Come a manta carmen, por supuesto Y eso Ay navazo, va de navo Ay ¡Vale, vale! ¡Qué bonito, gracias por ese aprecio zapateado! Ahora sí, de tantos zapateados se habrán cansado. Tenemos exactamente dos horas para recuperar lo invertido. Y que estos músicos devuelvan todo lo que se han tragado. ¡Vale! 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 ¡Vale!